Choco Lovers y hoy me vine a William Sonoma aquí en Polanco a comprarle el regalo a mi mamá de Día de las Madres y quise grabarlo para que estén conmigo y escojamos que le compramos a mamá y bueno, saben, seguridad ante todo, máscara total y entonces vamos a escoger qué le compramos a mamá aquí en William Sonoma a mí me encanta toda esta tienda, yo por mí me la llevaría toda ¿Esto será una waflera? A mamá me encanta el color amarillo, estos están súper lindos de hecho aquí está, pero no quiero salir en cama aquí están todos los moldecitos dorados, quedan muy adorados de hecho yo agarré una bandeja, ya digo, es para mi mamá y después termino agarrando todo yo y aquí está la colección de mármol que adoro de William Sonoma de hecho ahí está mi tabla, que no es tabla, es de mármol y miren todo esto y me voy a llevar una de estas no para mi mamá, mami, yo siempre termino comprando cosas para mí mamá, entonces ¿qué vas a querer? mi mamá, no, 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 no yo me puedo pasar horas aquí en William Sonoma y las cosas Breville, las amo, este horno, estoy enamorada de este horno miren este horno de pizza o sea, está de muerte lenta ando buscando cosas que mami pueda usar porque a ella le encantan las cosas prácticas entonces estoy aquí en el área de helados y de accesorios esto es lo que quiero, esto la mesa esta es de mis sueños la necesito en mi existencia igual que esta máquina de helado me está haciendo ojitos la máquina de helado y la cafetera se las voy a mostrar, quiero esta cafetera ya tengo como 20.500 cafeteras pero esa la quiero, de verdad, la deseo con mi alma miren esto díganme que no está espectacular necesito esa cafetera en mi existencia y ya terminé voy a pagar y ahorita les voy a enseñar todo lo que agarra para mi mamá miren me llevo bandeja bandeja de pizza obvio cositas rosadas para hacer muffins bols miren esto que súper práctico está son unos moldecitos son de silicón y son para mini cupcakes y estos bols espectaculares todos con tapa miren que lindo me están envolviendo todo en cajitas y guardándolo así en papel espectacular y ya terminamos y salimos con tres cajas dentro de un rato les comparto cuando llegue a la casa ¿qué compramos? y miren todo lo que compramos en William Sonoma, México miren qué bellezas esta base para pastel me encanta es de mármol esta taza espectacular para hacer mis cafecitos en la mañana otra base de mármol esta que es una charola con su rejilla esto es para cortar fresas para hacer galletitas un platito mi infusor de té y unas bols espectaculares todos con tapa para guardar cosas y espero les haya gustado el video y esta salida de shopping a William Sonoma y próximamente vamos a estar haciendo más salidas quiero compartirles mis aventuras tanto dentro como fuera de la cocina les mando un beso y acuérdense de suscribirse a mi canal Bye y y y y y